Familia, el día de hoy es un gusto el volverles a compartir este video desde la casa de Jerónimo y bueno, ojeando el recetario para personas que viven con diabetes o a quienes nos gusta cuidarnos sanamente y pues buscando una receta para cocinarles el día de hoy. Y bueno, me encanta comer tamales. Yo estoy cierto que usted que vive con diabetes o usted que se quiere cuidar también les gustan los tamales. Hoy vamos a hacer unos tamales bien sanos y bien saludables que son los famosos tamales de espinacas con carne de res. ¿Le parece si los comenzamos a preparar? Familia, lo primero que vamos a hacer es comprar las espinacas, desinfectarlas muy bien y partirlas en pequeños pedacitos. Ya que están picadas en pequeños pedacitos, tengo un sartén, una sarteneta con tapa donde las vamos a pasar todas para que se deshidraten poquitos. No hay necesidad de poner aceite, únicamente con el agüita que las enjuagamos y las lavamos se van a deshidratar. Las tapamos y las dejamos unos cinco minutitos. ¿Le parece si nos esperamos? Familia, pues así quedan las espinacas de deliciosas. Ya que las deshidratamos, ya que quedaron listas, las reservamos. Vamos a continuar haciendo nuestros deliciosos tamales. En la licuadora, cheque lo que vamos a poner. El chile guajillo, que es el chile seco, lo pusimos a humectar ya sin el rabo y sin las semillas. Ponemos junto con el chile un pedacito de cebolla, los dientes de ajo, ponemos tantita pimienta. Y con el agüita que pusimos a humectar los chiles, los vamos a moler. Ahora sí, en la licuadora, ya que apagamos, agregamos el huevo. Ahora agregamos el polvo de hornear y ponemos la sal para los tamales. Volvemos a encender. Fue listo, familia, ya quedó todo. Mire, ahora sí vamos a hacer nuestros tamales que nos van a quedar espectaculares. Usted se puede poner un guante o lo puede hacer con sus manos limpias. En esta charola ya vacíe las espinacas que habíamos deshidratado en el sartén. Voy a poner el adobo que molimos. Este es el que le va a dar el sabor delicioso a nuestros tamales. Y luego lo que vamos a poner es el queso chihuahua, queso manchego, de preferencia reducido en grasa. Lo vamos a poner. Vamos a poner el tantito de harina para maíz. Y está lista nuestra masa para los tamales. Vamos a mezclar perfectamente. Ahora aquí voy a meter mi mano. Familia, pues ahora vamos a integrar muy bien todos los ingredientes. Y cheque usted, en cuestión de momentitos, nuestra masa está lista. Familia, ¿listos para hacer nuestros tamales? Recuerde, las hojas para maíz, que son las hojas de tamal, hay que hidratarlas con agua caliente por una hora, una hora y media, hasta que se suavicen. Y ahora sí están listas para hacer los tamales. Y bueno, para hacer los tamales, vamos a poner una porción de nuestra masa y la vamos a extender sobre la hoja. Ahora vamos a poner carne para tamal, que usted la guisa como mal le guste y puede ser de res, de pollo o de puerto. Ahora, doblamos y vamos poniéndolos en un plato antes de ponerlos en nuestra olla a vaporera. Pues nuestros tamales quedaron listos. ¿Qué vamos a hacer? A cocinarlos en una vaporera. Ponemos una vaporera y ahora vamos a ir acomodando los tamales en forma de rejilla para que se cocinen parejitos. ¿Qué es en forma de rejilla? La primera capa vertical, la segunda capa la acomodamos horizontal. Luego, la siguiente capa la volvemos a acomodar vertical y la siguiente capa horizontal. De esa manera, permitimos que el vapor transite muy bien y los tamalitos se cocinen rápidamente. Más o menos por cuánto tiempo los vamos a cocinar. Por una hora completita. Recomendación, cada 20 minutos dele a su vaporera vueltecita de esta manera. Mira, para que el calor se vaya unificando y homologando y sus tamales le queden cocidos parejitos. Nos esperamos ese tiempo. Familia, pues así de deliciosos y suculentos quedan estos tamales. Prepárenlos en casa, le van a encantar. A usted que vive con diabetes, usted que quiere alimentar su familia correctamente y a usted que quiere perder peso, ¿qué le parece si los prepara? Pues desde la casa de Jerónimo, otra receta más con todo nuestro amor. Espero que les sea de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!